Están especialmente preocupados por la defensa de los responsables que tienen. Pues hemos llegado a Mogro. Son ahora las 7 y 25 y a las 7 y media tenemos aquí en Mogro una reunión de todos los números unos y presidentes de las juntas locales del entorno del Besaya. Nos vamos a reunir porque el día que en la Cámara de Comercio di la charla, la conferencia de presentación del plan del Partido Popular para salir de la crisis con todas las medidas económicas, allí expresé un compromiso a todos los que, a los 200 personas que nos escuchaban. Era algo en el que veníamos ya trabajando anteriormente y era concretamente un plan de actuaciones, el 2020 que hemos llamado, el plan de actuaciones Besaya 2020, en el que se están implicando precisamente todos los que hoy nos reunimos aquí. Pretendemos que sea un documento borrador y que se presente a, bueno, pues a todos los demás grupos municipales de todos los partidos políticos de los ayuntamientos de la comarca, a todos los colectivos que quieran implicarse en debatir en torno a esta propuesta y, por supuesto, nosotros aceptar las sugerencias, las propuestas que enriquezcan y que mejoren este documento. Nuestro objetivo es planificar, guiar al gobierno por una senda que nos haga recuperar reactivación económica, creación de puestos de trabajo y mejora de la calidad de vida del ámbito de Besaya.